¿Qué es el regulador? Lo que manifiesta es que la aguja sube muy lenta y comenzamos a hacer una búsqueda del problema, ¿sí? Vamos a ver el funcionamiento, en este momento vamos a ver cómo está trabajando, ahí vamos, voy a abrir y ahí si nos fijamos el manómetro va a ir subiendo muy, muy, muy lentamente, ¿sí? ¿Sí? Esas flex que nos ha ocurrido de que la manguera se desgrana por dentro y se empieza a tapar el conducto, pero en este caso es una manguera convencional, no hay ese peligro. Entonces lo que nosotros hacemos es investigar dónde está realmente el problema y si el manómetro no ha tenido ingreso de agua, no ha tenido un maltrato, a este se lo ve en perfectas condiciones, tenemos que buscar la situación. Bien, lo que hicimos en este caso es para ir investigando es sacar el manómetro, cerrar, sacar el manómetro, volver a abrir, entonces nos dimos cuenta que el aire que fluía era muy lento. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ya sacamos el manómetro y vamos a ver, debería, ahora cuando abro, salir el aire limpia, limpia, sin embargo vamos a ver qué sucede. Abro el tanque que está lleno y el flujo de aire es muy pequeño, eso quiere decir que hay algo tapando. Y sin embargo, bueno, hay que buscar la situación, creemos que en la manguera no hay nada, pero vamos a ver cuando desmontamos para pasar a la otra salida de alta, para fijarnos si la manguera realmente tiene algún problema, descubrimos lo que vamos a mostrar en el siguiente paso. Bien, en un rato vamos a pasar la manguera que estaba acá a la otra salida de alta para que vean que realmente tanto la manguera como el manómetro funcionan perfectamente, pero al querer desmontar la manguera para llevarla a la otra salida de alta, entonces ahí nos damos cuenta dónde está el problema. Si ustedes se fijan, ahí hay incrustaciones, ¿sí? Ahí adentro. El problema de este regulador es que ha sido sumergido para su limpieza y evidentemente ha habido entrada de agua por el filtro hacia la primera etapa, hacia el interior de la cámara de alta y de baja, y esa entrada de agua ha ido incrustando el orificio del aire. Y si nos ponemos a buscar, automáticamente nos damos cuenta, el usuario tiene estos dos tipos de tapones, ¿sí? Porque tiene acá un adaptador, ¿sí? Nosotros le preguntamos al cliente si realmente con qué ha estado enjuagando, si con el shock puesto o lo sacaba y ponía ese tapón y no, nos manifiesta que lo ha estado haciendo con el shock puesto. Entonces, al mirar el tapón nos damos cuenta que se voló el oring y obviamente cada vez que la persona ha introducido el equipo para un enjuague, empezaba a filtrar agua por ahí. Ahora vamos a ver si pasamos todo de la manguera con el manómetro hacia el otro puerto, vamos a ver cómo funciona para que ustedes se den cuenta también de que realmente es lo que nosotros estamos diciendo. Acá podemos ver que ya estamos desmontando. De este lado, este, cavidad de alta nos permite ver el conducto del aire ahí. Vamos a girar y vamos a ver claramente que el conducto del aire lo tenemos totalmente tapado, tenemos ahí lo verdecito, sulfatación y cerro, bueno, bastante tapado. Vamos a entrar a ultrasonido y a ver cómo se comporta el regulador. Aquí hemos listo el servicio nuevamente hecho, limpiamos con ultrasonido y los químicos desincrustantes. Bueno, vamos a ver, vamos a probar las dos tomas, vamos a ver cómo funciona. Vamos a verlo muy despacito, porque no podemos pulgar esto sola. Y este era el compartimiento de alta que estaba obstruido. Ahora lo vamos a sacar, escuchar cómo sopla sin el manómetro y lo vamos a poner del otro que estaba destapado para ver si sube de la misma forma. Pasarlo al otro puerto, vamos a ver cómo... Tiene mucho más fuerza que antes que estaba tapada. Ya lo hemos conectado al segundo puerto. Vamos a ver entonces ahora, despacito abrimos. Marca igual, misma velocidad, vamos a poner dos relojes. Pero antes vamos a ver si en el manómetro como escuchar cómo silba como el agregamos del puerto. Con el cual que el otro, vamos a poner dos relojes. Ahí están los dos relojes, vamos a abrir. Ahí tenemos, subieron los dos parejos, ya los dos orificios. Uno estaba tapado, el otro no. Entonces quedó funcionando y en correcto mantenimiento. Bien, sintetizando lo que pasó con este equipo, es que bueno, simplemente la persona perdió la junta que va acá en el tapón. Y no se dio cuenta y por eso a la hora de sumergirlo, para limpiarlo, se presentó este problema. Siempre hay que revisar y estar atento a que esta junta esté colocada. Nosotros lo que vamos a hacer es entregar el equipo funcionando otra vez con la junta, explicarle al cliente. Yo creo que ya a partir de esto que sucedió, estamos seguros que el cliente va a estar siempre antes de poner a aclarar su equipo si está la junta colocada. Pero a su vez también le conseguimos este otro tapón. Se lo vamos a dar y sugerirle que, bueno, si la persona es muy distraída, para evitar justamente que se vuele la junta, es un poco mejor utilizar esto. Bien, esperamos que este video, que es un poco hecho hacia las apuradas, así nomás, sea de gran utilidad para todas aquellas personas. Es una forma de aprender algo sobre los servicios y es también aprender algo sobre la seguridad a la hora de agarrarnos a nuestros equipos. Como una junta puede traernos un trastorno mayor a la hora de bucear o darnos un pequeño susto de pensar que nuestro manómetro estaba en malas condiciones. Gracias y espero que sea de su utilidad.